Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la última clase del cuatrimestre. Vamos a retomar después de muchos días de no vernos por distintas razones, feriados, azuetos, paros. El martes tomamos el recuperatorio y, bueno, como les había dicho, algunos estudiantes no anduvieron bien. El tema es que para esta altura del cursado, ese tema tendría que estar resuelto para poder seguir avanzando. A aquellas personas que no lo lograron pueden seguir participando, reforzarlo en las vacaciones, pueden seguir participando de las clases y después rendir la materia libre. No hay ningún problema. Las clases están abiertas para todo el mundo. Y las clases de apoyo también, para poder ayudarlos, guiarlos para que rinden. Es importante que seguir las clases día a día no es algo imposible aprenderlo a leer, sino simplemente tener esa disciplina de ir siguiendo los pasos, las tareas y demás. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a esto para hacer alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, vamos, en la última clase presentamos dos temas que van a ser los temas centrales en esta nueva etapa. ¿Sí? Que son, por un lado, la frase verbal y por el otro lado, el caso ING. En cuanto al caso ING, nosotros teníamos, tienen en el cuadernillo, que ese ING puede ser, por ejemplo, un sustantivo núcleo. En ese caso sería la última palabra o la única palabra en un bloque de lectura. También podría estar al inicio de una frase, por ejemplo, en un título, muchas veces comienzan con ING y está, es una idea separada de la que sigue. En ese caso, ese ING se puede leer como sustantivo o también como infinitivo. Acá les puse, puede ser infinitivo también. Ese ING puede estar modificando a un sustantivo. Si ING está modificando al sustantivo y está ubicado en la frase en inglés adelante del sustantivo, lo vamos a tomar como un premodificador. En ese caso, ese ING, que ustedes saben que el bloque de lectura se lee de derecha a izquierda, leemos primero el sustantivo, y para leer ese ING, para traducirlo, tenemos que ver en el contexto y en los temas que se están desarrollando, en el significado de ese texto, cómo está funcionando. Puede ser que sea otro sustantivo o puede ser un adjetivo o una frase descriptiva, como por ejemplo habíamos visto, developing countries, ¿sí? Países en desarrollo, que se están desarrollando, países en desarrollo decimos. O growing population, población creciente, ¿sí? Es muy común que encontremos a ese ING, en el caso de que sea algo descriptivo de ese sustantivo, que sea un adjetivo, que tenga un equivalente en castellano a una palabra que termina en anteente, ¿sí? Bien, si esa palabra que termina en ING está modificando un sustantivo, pero está ubicada después del sustantivo, ¿sí? Le vamos a decir que queda afuera del bloque, porque el premodificador, el sustantivo núcleo, queda adentro de ese bloque de lectura, como veníamos organizando la estructura de una oración o de una frase. En cambio, el postmodificador queda afuera. Y en ese caso, todos los ING tienen como raíz un verbo, ¿sí? Y al verbo se le agrega ING. Bueno, en el caso de que esté después del sustantivo, se toma el significado de ese verbo raíz y se le agrega el que adelante. Entonces, sería que, por ejemplo, si yo dijese, en vez de growing population, tuviese population growing, sería la población que crece, y seguiría la frase, ¿sí? Bien. Cuando tenemos una preposición, y a esa preposición le sigue ING, en ese caso se puede leer como infinitivo. Muchas veces el infinitivo se reemplaza por un sustantivo y también queda bien. ¿Por qué? Porque el infinitivo, si bien es un verbo, es un verbo sin conjugar. Entonces, hace referencia, también podemos decir leer o la lectura. Hace referencia a la acción, pero no está conjugado ni en tiempo ni en persona, ¿sí? Entonces, podría reemplazársela por un sustantivo, pero generalmente, después de la preposición, va un verbo en infinitivo, o sea, en la terminación, AR, ER, IR, en castellano, ¿sí? Si esa preposición, bien, sí, los ejemplos no los estoy poniendo porque están en lo que tenían que hacer en el cuadernillo, cada caso tiene ejemplos, ¿sí? Entonces, no quería sumar al cuadrito. Pero si yo, vamos a suponer, tenemos developing countries. Ahí tenemos ING, si lo ven en el chat, que está adelante del sustantivo, ¿sí? Entonces, países en desarrollo, ¿sí? Ahora, si yo tuviese countries developing certain... Vamos a suponer, en este caso, acá les pongo... Esperen que termine. Fíjense en el caso que puse ahora en el chat, yo tengo países y developing está después de la palabra países. Entonces, en ese caso, serían países que desarrollan ciertos sectores, ¿sí? Entonces, ese ING queda fuera del bloque y se dice que es un postmodificador. Todo esto ya lo vimos desde principio de año porque todo lo que vimos hasta ahora, sacándolo de las preposiciones, formaban parte de la frase nominal. Incluso lo de las preposiciones también lo vimos porque muchas veces se puede reemplazar por un sustantivo, ¿sí? Bien. Estos ejemplos de cada uno de los casos están en el cuadernillo. Este simplemente es una síntesis, una presentación síntesis de uno de los temas centrales para este... para esta etapa, ¿sí? Bien. Entonces, yo les decía que by... Esta palabra, by... También es una preposición, ¿sí? Que se puede traducir como por, ¿sí? O por medio de. También puede traducirse cerca, depende, ¿sí? Pero, en el caso que esté conectada, que esté relacionada con ING, ¿sí? Lo que nosotros... Lo pueden decir de distintas maneras, pero una manera de resolverlo es no traducir, no leer ese by y la palabra que le sigue con ING, leerla terminando en ando, endo, como dice ahí en el cuadrito, ¿sí? Bien. El caso más común de ING, que muchos de ustedes lo habían aprendido como si fuese el único caso en que aparece ING, es cuando forma parte de la frase verbal. Cuando está después del verbo to be, ¿sí? Entonces, puede ser IS GROWING en presente está creciendo, ¿sí? IS GROWING puede ser ARE GROWING también en presente están creciendo, ¿sí? Puede ser en otros tiempos que después vamos a ver, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese ING se lee con la terminación también ando, endo, ¿sí? Después del verbo to be, o sea, esa misma terminación que lleva después de la preposición by, ¿sí? Y el otro caso que se puede traducir como ando, endo, es cuando está, como dice acá en el último cuadrito, después de la coma. Esto ustedes lo tienen en el cuadernillo con ejemplos, con prácticas, ¿sí? Para verlo detalladamente. Muchos de estos casos, les repito, los vimos en la premodificación y en la posmodificación. Ahora estaría así como tema cómo saber identificarlo, reconocer la función, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí? No, profe, por ahora no. Bueno. El otro tema que este vamos a darle, llevarlo, nos va a llevar más tiempo, ¿sí? Es el tema de la... Nosotros nos habíamos centrado, habíamos visto verbos, pero nos habíamos centrado en el análisis de las frases nominales, o sea, las frases que tienen como núcleo un sustantivo. Ahora vamos a poner el foco en la frase verbal, en la acción de la oración, ¿sí? Y esa frase verbal puede estar compuesta por una palabra o por muchas palabras. Cuando es una sola palabra, va a ser una frase verbal simple, ¿sí? Va a contar con un verbo principal y ese verbo va a estar dando información sobre una acción, ¿sí? Ese verbo podría estar en presente o en pasado, cuando es un verbo solo. Cuando tiene más de un verbo, vamos a ver que hay distintos verbos que pueden... Puede estar compuesta de distintos verbos. Puede estar compuesta por dos, por tres, por cuatro verbos, ¿sí? Esa frase verbal, el que... El verbo que me va a estar indicando la acción que va a tener, me va a estar dando significado a la oración, va a estar ubicado al final de la frase. Ahora, esta frase verbal compuesta no necesariamente va a estar toda junta, compactada, como la frase nominal. Puede ser que esté interrumpida por una frase adverbial, ¿sí? O en una pregunta, puede ser que un verbo esté adelante y otro esté después de la frase nominal, ¿sí? Pero hay que reconocerlos, esos verbos no tienen dificultades para traducirlos, no hay que invertir ninguna lectura ni nada, sino simplemente reconocerlos y recordar, aprender cómo se traduce en cada caso. Esos verbos que están adelante del verbo principal en una frase verbal compuesta pueden ser verbos modales, que siempre van a estar al principio y que es una lista acotada, ¿sí? Son nada más que estos y que no se traducen, no se, no, no, no se conjugan en distintos tiempos, ¿sí? Can y May es presente y, por ejemplo, Can y May no tiene el tiempo futuro. Ah, bien, Aranza. Bien, a ver. Saco a Anair. ¿Y dónde está Aranza? ¿Podés hablar, Aranza? Porque si no, no te veo. Hola. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Bien. Los verbos modales tienen, ya les decía yo, no se conjugan en todos los tiempos, sino que, por ejemplo, Can y May están en presente, ¿sí? Quiere decir poder, puede. Ese puede tiene varias interpretaciones. Puede ser que puede porque da permiso, puede ser que puede porque tiene una habilidad, ¿sí? Puede ser puede porque brinda una posibilidad, ¿sí? Distintas funciones. Si yo no quisiera pasar al futuro, no tengo un verbo de poder en futuro. Se expresa de otra manera. Se expresa con el verbo ser capaz, por ejemplo, ¿sí? Este Can y May tiene pasado que el de Can es could y el de May es might que sería entonces pudo, pudieron, podían, ¿sí? Y esta misma palabra, dependiendo del contexto, en vez de traducirla en pasado, también podría ser parte del condicional. nos vamos a manejar con cuatro tiempos nada más. Presente, pasado, futuro y condicional, ¿sí? Esos cuatro tiempos nada más, ¿sí? En castellano la conjugación y los tiempos de los verbos es mucho más compleja que en inglés. Y en la lectura simplemente vamos a identificar esto. Después vamos a ver otras maneras de nombrar a los verbos, pero para que ustedes tengan la noción, pero no va a ser algo en lo que vamos a estar haciendo hincapié. Si vamos a reconocer más adelante, lo vamos a ver, si está en presente, pasado y en futuro o en condicional, nada más que eso, ¿sí? Pero también cuando hay varios verbos se leen de distintas maneras. Bueno, entonces, les decía que could y might tiene dos traducciones y eso depende del texto, como en el contexto en el que está escrito este verbo, que siempre va a estar seguido de otro verbo más. Cuando hay un modal, siempre hay un verbo principal, ¿sí? Bien, entonces, could y might si es condicional, ¿sí? Si depende de una situación, ¿sí? si pasara tal cosa, haría tal cosa, esa terminación, ia, también se le dice potencial. En el caso de poder, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la traducción de could y might en el condicional? Podría. Podría. Podría, podrían, ¿sí? Muy bien. El verbo must está en presente, ¿sí? Se traduce debe, deben, ¿sí? Implica una obligación. El pasado, no hay un verbo modal en pasado sobre must, ¿sí? Está solamente en presente. En el caso de que fuese un pasado, se expresa de otra manera. Se recurre a tener, por ejemplo, tuvo que hacer tal cosa. O el debió con el verbo tener, se recurre para expresar el pasado. Y el should y el ought to, ought to, casi no lo van a ver porque el texto tiene que ser muy formal para que lo usen porque es una palabra antigua en desuso, ¿sí? A ver, lo voy a marcar acá. Este de acá, este que dice ought to, el de acá. y el should, los dos, estos dos verbos, ¿sí? Se traducen como debería, o sea, como si fuese el condicional de must, ¿sí? Debería, debería. La diferencia que hay entre debe o deben y debería, debería es una, en cuanto al significado, es que el debería estaría dando, haciendo referencia a algo por ahí ético o no es una obligación tan, tan marcada, ¿sí? No es que debe o deben hacer algo, sino debería una cierta condición. Bien. Bien. Entonces, todos estos verbos hasta acá, desde can, may, could, might, must, should y opt to tienen una traducción o en el caso de could y might dos posibles traducciones, ¿sí? En cambio, los dos últimos, will y would, que son verbos modales, están dentro de la categoría de modales, no se traducen. El will se usa para indicar que el verbo que le sigue se va a leer en futuro. O sea, por ejemplo, si es el verbo ser, será, si es el verbo estar, estará, si es el verbo estudiar, estudiará, ¿sí? O estudiarán, ¿sí? Entonces, el will no se lee, le sigue un verbo, el verbo principal, y a ese verbo principal se lo tiene que traducir en futuro por tener el will adelante, ¿sí? Un caso similar es el de would. Este would lo que se usa tampoco se traduce y el verbo que le sigue va a terminar en vez de estudiará, sería would study, sería, acá lo pongo, estudiaría. Estudiará estudiaría, la terminación ía, ¿sí? Que es el condicional, está sujeto a una situación, ¿sí? Eso lo llamamos modales porque comparten ciertas características. Una de las características que ya les dije es que siempre, si hay un verbo modal es que ahí empieza una frase verbal. Tenemos que ver si el verbo le sigue inmediatamente, si le sigue un solo verbo, si le siguen más verbos, si está después de una frase adverbial o después de alguna otra palabra, pero ahí va a ver, va a comenzar una frase verbal que tengo que prestarle atención como frase verbal y voy a saber en qué tiempo está porque el primer verbo me va a decir el tiempo, entonces si es can o may va a estar en presente, si es must va a estar en presente, si es could y might voy a tener que ver si la traduzco en pasado o en condicional, si es should o ought to va a ser en debería o deberían, o sea, en condicional de deber, si es will lo voy a leer en futuro y si es would lo voy a leer en condicional. Pero ahí va a ver, va a comenzar una frase verbal y tiene que haber sí o sí otro verbo, ¿sí? Bien, aparte de estar siempre acompañados, los verbos modales presentan esta característica que no se conjugan en todos los tiempos. y otra característica que presentan que facilita mucho el aprendizaje de inglés, de los verbos del inglés, es que es para todas las personas el mismo, ¿sí? No es que con la tercera persona el singular cambia o como el verbo to be que cambia con distintas personas, ¿sí? Para todos es lo mismo. Bien, a este verbo modal le puede seguir otro verbo antes del principal o la frase verbal puede comenzar con un verbo directamente auxiliar. Puede no tener el modal y empezar con un verbo auxiliar más el principal. Los verbos auxiliares se caracterizan porque depende, o sea, esos mismos verbos que en algún momento funcionan como auxiliares en otras situaciones pueden ser verbos principales, cosa que no pasa con los modales. Y estos verbos auxiliares sí se conjugan de acuerdo a la persona y al tiempo. ¿Por qué? Porque los verbos auxiliares son el verbo ser o estar, o sea, el verbo to be, am, is, are es presente, been es participio, sido o estado y was aware es pasado, ¿sí? Para el futuro se acuerdan que siempre es con el will adelante, con todos, ¿sí? Pero ahí tenemos presente, participio y pasado, ¿sí? El otro verbo auxiliar, bueno, en este verbo be, siempre va a ser ser o estar, el significado no cambia. El que por ahí van a tener que prestar más atención es have, ¿por qué? El verbo to have, porque si es verbo principal, si está al final de la frase verbal o si está solo, ahí se traduce tener. Pero si está funcionando como auxiliar, o sea, está acompañando a otro verbo que tiene, que está cargado de significado, ahí se traduce a o an, ¿sí? En el caso de have o has, o había, ¿sí? Y el otro verbo auxiliar es el do, que este verbo, si es verbo principal, o sea, si está solo o está al final de una frase, se traduce hacer, ¿sí? Pero si acompaña otro verbo, no se traduce, me va a estar marcando la persona y el tiempo. Do y does en presente, did en pasado, ¿sí? Entre los verbos que también hay que prestar atención y no olvidarse, es de un uso especial que tiene el verbo to be, que cuando está acompañado o están o adelante de ese verbo to be, está la palabra there, esta palabra que tenemos ahí. Porque esta palabra there, por un lado, uno de los significados es allá, allí, ¿sí? Y el otro significado, ¿sí? Es que cuando está con el verbo to be, se traduce como hay, hay o habrá, depende del tema, del tiempo, o existe, ¿sí? Como haber o existir. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, ahí tenemos, si yo tengo there y el verbo to be en presente, o sea, there is o there are se traduce hay, existe, o sea, ya me olvido del significado de there que quiere decir sola, allí o allá, me olvido del significado de is y are que es ser o estar, y estos dos juntos quiere decir hay o existe. Y de ahí en más, puede estar con este verbo to be, puede estar en muchas formas, por ejemplo, si yo tengo adelante del verbo to be may, que quiere decir puede, entonces sería puede haber o puede existir, porque en vez de leer ser o estar, leo haber, puede estar el ver adelante, ¿sí? Entonces, en esta clase y en las próximas vamos a centrarnos siempre en estos dos temas, ¿sí? tenían una tarea, ¿sí? que la vamos a ir resolviendo, pero antes vamos a mostrarles este apunte que tal vez les pueda servir para recordar, ¿sí? Entonces, tenemos verbos, distintos tipos de verbos, verbos modales, ¿qué más dijimos? Si estuviesen, si aparecieran en un orden, aparecerían primero los modales, tuviesen los tres tipos de verbos, ¿cuál es el que sigue? Los auxiliares, bien, y después, principales, los auxiliares, puede haber dos auxiliares juntos, ¿sí? Puede estar, por ejemplo, have y be, ¿sí? Pueden estar los dos o puede estar el do o el did también como auxiliar y ahí el principal. O sea, puede haber cuatro verbos, puede haber tres, puede haber dos, ¿sí? En las frases verbales compuestas. Bien, los verbos auxiliares dijimos entonces que uno era be, el otro, ¿cuál era? Have. Have. y el otro do. Do. Muy bien. Los verbos principales pueden ser occur, ¿qué quería decir occur? Ocurrir. Ocurrir, suceder. O sea, el infinitivo sería ocurrido. Después vemos cómo lo traducimos, cómo lo conjugamos, pero el verbo viene del verbo ocurrir, suceder, manifest. Manifestar. Esos son verbos principales, van a estar solos o al final, ¿sí? No. Ah, Celeste, ahora interpreta. Yo, profe. Bien. Ahí está. Gracias. Bien. Offer, ¿qué querés? No me acuerdo. ¿Qué querés? En este... Offer, ofrecer. Ofrecer es... Claro. Live, ¿qué era? Vivir. 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 Work. Trabajar. Trabajar. Be. O estar. Claro. El verbo to be puede ser verbo principal. Puede tener o un auxiliar adelante, ¿sí? Pero cuando... Y también puede estar como verbo principal. Have, cuando está como principal, ¿cómo se traduce? Tener. Tener. Y do... Entonces, principal, hacer. Hacer. Cuando está como en este lugar el verbo, va a ser tener y hacer esto. Si los demás mantienen su significado. Van a estar solos. Puede estar solo el verbo principal o puede estar después de un auxiliar, un modal, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo. Esos tres, recuerden que pueden ser principales o auxiliares. Depende de dónde estén ubicados en la frase verbal. Bien. Ser. Estar. Ser o estar, tener y hacer. Los modales, uno es can, ¿cuál es el otro? A ver si se acuerda. Cool. May. Bien. May. Might. ¿Qué más? Must. Must. You. Should. You. Sí. And to. Unformales. Y. Will. Will. ¿Qué para qué era will? Para el futuro. Para el futuro. Y el de condicional, ¿cuál era? Would. 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 Muy bien. ¿Sí? Entonces, entre los verbos modales, los que implican obligación o necesidad es must, el modal. Si ustedes lo pueden ver cuando está conjugado, o sea, un equivalente a must, es cuando el have le sigue el to. Entonces, para, por ejemplo, para el pasado, de must, debe, si yo digo debieron, tendría que estar had to, porque no existe un modal en pasado. ¿Sí? Entonces, el equivalente a must es have to. Los que se refieren a una recomendación, obligación moral o ética, o sea, el debería, debería, son el should y el ought to, casi no lo van a ver porque está en desuso. Está obsoleto. Los que implican posibilidad, permiso, o marcan una capacidad, son can y el pasado y el condicional could, y may y el pasado condicional might. los que indican futuros, will, y este shall, que yo no lo había puesto ahí también, no se usa más, a veces se usa en situaciones más coloquiales, como, por ejemplo, cuando uno se ofrece. Entonces yo digo, shall I open the window? Entonces, abro la ventana, ¿sí? En esas situaciones, pero en los textos que nosotros vamos a ver, no lo vamos a ver allá, ¿sí? Pero también era antiguamente parte del futuro. Y el condicional solo, sin traducirse, es would, porque should y ought to también son condicional, pero tienen traducción, ¿sí? Esto se traduce debería, debería, en cambio el would, igual que el will o el shall, no se traducen, ¿sí? El would marca condicional, el will y el shall marcan futuro. Entonces, ustedes tienen en el cuadernillo este apunte, ¿sí? Esto de acá, que tienen algunos ejemplos. Esto tienen que leerlo, volverlo, volverme a preguntar, todas las veces que tengan necesidad, necesidad, no hay problema, lo volvemos a explicar todos los temas, pero ya partimos de que el tema de la frase nominal, si bien siempre nos va a traer algún problemita, es algo en la que acordamos ya todos los criterios, ¿sí? A esta altura del año. Entonces, en los verbos auxiliares teníamos, entonces dijimos el vi y esta es la conjugación, los auxiliares a diferencia de los modales, tienen conjugación, ¿sí? Y cuando están como auxiliares, generalmente se traducen más como estar. Vieron que ser o estar, vamos a ver que ser también puede ser, pero en algunos casos puntuales, pero si no, cuando está como auxiliar, o sea, seguido de otro verbo, va a ser generalmente estar. Y acá tenemos, por ejemplo, acá está el verbo ser como verbo principal, que este ejemplo están sacados del cuadernillo, después está como auxiliar, ven adelante del verbo living, que es del verbo vivir, entonces sería están viviendo, ¿sí? La gente está viviendo, ¿sí? Ahí está como estar. Ahí está como auxiliar. Y el uso especial, por ejemplo, si es de ariso, de arar, hay, si es en pasado, de aguoso, de were, había o hubo, there must be, entonces es el debe, pero en vez de debe estar sería debe haber, o debe existir. El there will be va a ser en futuro, el haber en futuro, habrá. El there may be va a ser con el puede, puede haber. Con el should sería debería haber. Y con el would sería el haber terminado en ia, entonces sería habría, ¿sí? Todo eso es de ese auxiliar. El otro auxiliar dijimos que era have, ¿sí? Acá está la conjugación en los distintos tiempos y modos que puede aparecer. Cuando es auxiliar, siempre es haber, ¿sí? A no ser que tenga ese uso de, eh, parecido al debe, que sería tener que hacer algo, ¿sí? O debe, deber hacer algo. Pero si no es haber. Entonces, tenemos tener, como verbo principal, tiene, tiene, tenía, no tuvieron. Como auxiliar, por ejemplo, bueno, ahí hay un error de tipeo que tiene una doble G, pero sería have o has taught, han o ha enseñado, had taught, había o habían enseñado, ¿sí? Y debe o tiene que hacer algo es cuando es have o has to o had to que sería debía o tuvo que hacer algo, ¿sí? Que es como reemplazando al must. Y el do no se traduce, ¿sí? Puede ser que también aparezca did, o sea, todo esto se conjuga tanto como principal como auxiliar. Eh, cuando es verbo principal se traduce hacer, pero como auxiliar no se traduce. Entonces, tenemos, se usa en preguntas, ¿sí? Adelante. ¿Y qué me indica? Si es do o das, me va a indicar que el verbo de esa pregunta va a estar en presente. Si el auxiliar que aparece es did, quiere decir que el verbo de esa pregunta va a estar en pasado. Por ejemplo, did he o they teach, él o ellos enseñaron, a diferencia del otro que es enseña o enseña, ¿sí? Y también sirve para la negación. O sea, que si yo tengo el do, el does o el did seguido de not, no lo voy a traducir, pero voy a negar el verbo que sigue. Do not teach o don't teach sería no enseña. Does not teach o doesn't teach que sería contraído el verbo con la negación. No, he, o sea, él sería, él no enseña, ¿sí? Y si tengo el did sería no enseñaron, ¿sí? Estaría en pasado. Para eso son las funciones de los auxiliares, ¿sí? No tienen un rol protagónico, como la palabra lo dice, auxiliares, ayudan o acompañan a expresarse al verbo que le sigue, al verbo principal. Teníamos esta tarea, ¿sí? No sé si la pudieron resolver. ¿Cómo anduvieron? Vamos a centrarnos primero en ing y en la traducción y después en las frases verbales. Era esta frase y después esta parte seguía. Yo tomé acá una parte nada más. ¿Qué me pueden decir de esto? O alguna pregunta de lo anterior, ¿sí? En mi caso no la hice porque estos días anteriores no me puedo conectar, así que estoy viendo las clases grabadas ya para poder poner mal día porque como que recién estoy agarrando la mano. Bien, bueno, ¿quién más? ¿No alcanzaron a hacerla? Yo pude resaltar o resaltar mejor dicho las palabras con ing que bien y ahí, ahí que de proje. Bueno, viendo como por ejemplo training va a ir variando o conserva la misma función o traducción en el texto. Bueno, vamos a ir corrigiendo eso entonces, ¿sí? Muy bien. Tenemos un, dice companies to provide training ahí, ¿cómo se traduce training? Viene del verbo entrenar o capacitar, ahí, ¿cómo estaría? Cambio intérprete a muy bien, ¿sí? Porque sería como si es sustantivo, si entrenar o capacitar lo paso a sustantivo, ¿cómo lo traduzco? Un infinitivo para proporcionar capacitación. Claro, capacitación, muy bien, capacitación en otro contexto podría ser más de lo físico, entrenamiento, por ejemplo, ¿sí? Pero acá sería capacitación, muy bien. Entonces, capacitación en, ¿qué función cumple e-learning? O distance learning. ¿También es un sustantivo núcleo? Otro sustantivo núcleo, porque es capacitación en algo, ¿sí? Esa preposición separa los dos bloques. Un bloque es training y el otro bloque es learning, ¿sí? bien. ¿Enseñanza a distancia sería? Claro, enseñanza no, aprendizaje. Learn viene de, la raíz learn es aprender y learner, acá lo pongo, learn, aprender, entonces, si yo tengo learner, que es una palabra también que tienen que ir recordando, sería la persona que aprende, entonces sería estudiante, puede ser que la traduzca en estudiante, aprendiz, podría ser alumna o alumno, porque es la persona que hace esa acción, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la parte de la formación de palabras, acá es como es learn, es la raíz, que es el verbo aprender, con ing y en este lugar, cuando tenemos una preposición en el medio, me está separando dos sustantivos, o sea, algo en algo, entonces sería capacitación en aprendizaje, ¿qué tipo de aprendizaje? y que sería electrónico o a distancia, muy bien, pasamos al otra palabrita en rojo, otra vez, training, ahí, ¿cómo estaría? También como sustantivo, no creo. Bien, ¿y cuál es el premodificador ahí? Es otro sustantivo, entonces, ¿cómo leeríamos la frase teacher training? Entrenar, capacitación de docentes, bien, capacitación a docentes, de docentes, muy bien, fíjense que esto parecido a lo de acá que es training of trainer, ¿sí? Está unido con guión porque es como una frase hecha, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo está funcionando ese training en esa frase hecha que forma todo como una sola palabra? Dice, most training of trainer initiatives in African countries. ¿La mayoría de qué? ¿Cuál es el núcleo ahí? A la mayoría de las iniciativas de formación. Entonces, el núcleo no es la palabra con ING, no está como núcleo, está como qué. Hasta ahora habíamos visto siempre como núcleo, acá training no está como núcleo, está como qué. Premodificador. Premodificador, muy bien, porque está adelante del sustantivo núcleo, muy bien. Después tenemos acá cover offline distance training approaches. ¿Cuál es el núcleo en eso? En offline distance training approaches. Approaches. Bien, entonces, training está también como premodificador. Premodificador. Y en el caso de premodificador teníamos dos opciones, sustantivo o adjetivo. Acá, ¿cómo está? ¿Cómo sustantivo? ¿Cómo sustantivo? Porque es enfoques en capacitación a distancia, ¿sí? No sería enfoques que están capacitando, capacitables, ¿sí? No, sino que sería sobre algo. Muy bien. Ahí vino alguien más. Bien. Luego tenemos learning, dice the use of online learning environments. Ese y-l-g ahí, ¿cómo que está? Como premodificador de environments. Muy bien. Como otro sustantivo, pero premodificador. Muy bien, porque sería entornos de qué? De aprendizaje. De aprendizaje. Muy bien, otro sustantivo en línea, ¿sí? El uso de entornos en línea. Bien, luego tenemos, dice lack, ¿se acuerdan lo que quería decir lack? La falta. Falta, una falta de, ¿y ahí qué sería? Training. Training es sustantivo núcleo. Muy bien, sustantivo núcleo, porque tenemos la preposición falta de algo, falta de capacitación apropiada, ¿sí? La preposición separa dos sustantivos, ¿sí? En este caso. Y en cambio, esta preposición que tenemos que sigue in designing and managing, ¿qué función hace que tengan ING ahí? Están premodificando en los dos casos a a programs. ¿Qué a vos te parece en programas de aprendizaje a distancia, managing y designing, ¿cómo lo decís? ¿Están relacionados con programas? En el diseño, en el diseño y en Claro, pero no están premodificando a programas, no está dentro de este bloque, no estamos diciendo programas de aprendizaje a distancia, manejables y de diseño, sino están relacionados con la preposición. porque capacitación en, ¿en qué? En diseño y manejo o en diseñar y manejar, ¿sí? O en vez de manejar de gestionar podría ser, ¿sí? Entonces puede ser infinitivo o sustantivo, pero no están relacionados con este programa, sino que están relacionados, vinculados, o sea, ¿con qué se vincula esa palabra? con la preposición. Esto es lo que es difícil cuando está todo eso en una frase, porque es cierto que también está delante de sustantivos, pero nosotros tenemos que ver a ver con qué está vinculada esa palabra que termina en ING. Y en este caso está vinculado a ese en, capacitación apropiada en qué, ¿sí? Poder decir diseño y gestión o poder decir diseñar y gestionar porque acordate que el punto de la preposición ya o modificando a profesor. No, sería preposición más ING. Ah, esas funciones de preposición más ING que se puede traducir como sustantivo o generalmente muchas más veces la van a traducir en infinitivo con otras preposiciones, ¿sí? Entonces, profesora, es diseñar y gestionar. Sí, o diseño y gestión porque se acuerdan que se pueden reemplazar. Voy al cuadrito anterior al de que vengan a ustedes para que recurran a estos apuntes y tengan algún machetito cuando hagan la tarea. Fíjense que preposición más ING generalmente es infinitivo ING, ¿sí? O sustantivo porque se puede reemplazar. Cuando acá decimos sustantivo o infinitivo, ¿sí? Se puede reemplazar los sustantivos y el infinitivo. Podríamos decir leer o lectura, ¿sí? Entrenar o entrenamiento. Gestionar o gestión, ¿sí? Ah, perdón. Acá está. Bien, entonces ahí tenemos los dos que están afectados a la preposición. Distance Learning Programs. Ahí, ¿cómo está Learning? Está como premodificador de Programs. Premodificador. Muy bien. Es un sustantivo premodificador. Muy bien. Y acá tenemos después The main obstacle that teaching staff in Africa. Ahí, ¿qué está relacionado? ¿Está relacionado con el that o con el staff? Con el staff. Con el staff. Porque es staff de, o sea, el personal de enseñanza. Muy bien. Muy bien. En este caso que tengo in providing training. ¿Qué diferencia de funciones hay entre providing y training? Verbo y sustantivo. Verbo en infinitivo porque está relacionado a la preposición, ¿sí? En proporcionar, ¿sí? O o puede ser un sustantivo también, pero está relacionado con la preposición y el otro que es el sustantivo núcleo. Entonces, en proporcionar capacitación, ¿sí? Muy bien. Entonces, vemos que las palabras con ing no tenemos una única manera de traducirlo. Depende en qué lugar de la frase y la oración las mismas palabras van cambiando de funciones de acuerdo a dónde estén ubicadas. ¿sí? Y tenemos que ver con cuáles de esas frases que le rodean o palabras que le rodean se relacionan o tiene vínculo. Entonces, bueno, quedaban así en los cuadritos, ¿sí? Esta sería la traducción. Después, no sé si alguien la hizo. Sí, mejor después la revisamos con el... La pueden revisar, puede haber alguna diferencia. Y acá teníamos los otros casos de ING. Vamos a seguir haciéndose porque este texto yo lo dividí para acá para corregir en dos partes. ¿Sí? Fíjense acá, dice Quality of Training. ¿Sí? Entonces, la calidad y tengo la preposición de algo. ¿Qué es ahí? ¿De la capacitación? Claro, sustantivo núcleo. Y después tenemos Access to Training. ¿Qué puede ser ahí? Sustantivo núcleo. Bien. O, sí, pues ahí también sería acceso a la capacitación. ¿Sí? Bien. El acceso a algo. Luego tenemos, decimos, Un Partnered Countries Participating. Ahí, ¿cómo está Participating? Está como postmodificador. Claro. Entonces, ¿cómo se leía cuando era postmodificador? ¿Cómo se traducía? Con el qué. Con el qué adelante. ¿Qué participan? ¿Qué participan? Muy bien. Ahí tenemos postmodificador. En, tenemos acá TVT Teaching Staff. ¿Cómo está Teaching? Interpreta Aranza. A ver. ¿Dónde está Aranza? ¿Hablas Aranza? Acá. Ahí está. Bien. Acá. Bien. Entonces, ¿cómo está, dijimos, este Teaching? Acá. ¿Está? Como pre-modificador. Como pre-modificador. Como pre-modificador. Porque el núcleo, ¿cuál es? Staff. Staff. Muy bien. Y acá, tenemos este verbo que está en pasado, que es recibió, el personal recibió. ¿Qué sería Training? Fíjese que tienen un I. Cuando yo tengo un I, tengo dos cosas de la misma clase, dos palabras de la misma categoría. ¿Qué era Support? Support. Apoyo. Apoyo. Que es un sustantivo. Entonces, ¿esto qué va a ser? Sustantivo. Sustantivo núcleo. ¿Sí? Estaría solo en un bloque. Muy bien. Después tenemos They are remote hybrid teaching. ¿Qué sería esto? Acá comienza con el determinante. They are su También su sustantivo núcleo. Muy bien. Es la última palabra del bloque. ¿Sí? No estaría solo, sino acá que tenemos pre-modificado por remoto o híbrido. O sea, su enseñanza remota o híbrida. Bien. Acá tenemos después de Bye. ¿Qué pasaba cuando era después de Bye? ¿Se traduce con No? ¿Conando a él no? Claro. No se le va. Entonces, esto fue hecho apoyando. ¿Sí? O también podría ser mediante el apoyo. ¿Sí? Si fuese también porque ya se acuerda que lo puedo traducir por medio de pero casi siempre les va a funcionar de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo fue haciendo de haciendo tal cosa? Muy bien. Luego tenemos Self-Learning Tools. ¿Ahí cómo estaría? Autoaprendizaje. ¿Es? ¿Pero qué es? El sustantivo núcleo dice New Self-Learning Tools. Premodificador. Premodificador de herramientas. ¿Sí? Pues son herramientas de autoaprendizaje. Acá tenemos Training otra vez. Training Programs. In-Service Training Programs. and Courses que son Cursos y Programas de capacitación de programas. Claro. Nuevos cursos y programas de capacitación o sea premodificador otra vez. En cambio acá fíjense que tenemos el de New Focus el nuevo enfoque sobre ¿Sí? Online Teacher Training ahí que sería sustantivo núcleo sustantivo núcleo ¿Sí? Porque estamos directamente hablando de la capacitación de docentes en línea. Bien. Entonces esto es con estos cuadritos nos vamos a ir manejando ¿Sí? para el análisis de ING. Por otro lado teníamos las frases verbales. Entonces por ejemplo una frase verbal yo acá las puse a todas juntas era have cooperated. Entonces ¿Cómo se leería esto? Have es auxiliar entonces ¿Cómo se lee? An cooperad An cooperad are que está solito sería tenemos que ver en el texto si es son o están ¿Sí? Si yo tengo have not benefited no han sido beneficiados no es no han sido beneficiados es no han beneficiado porque para que sea no han sido beneficiados yo lo voy a escribir acá esto sería no han sido beneficiados lo que está caer en el chat porque en ese caso sería lo que se llama que lo nombramos en algún momento voz pasiva porque está el verbo to be más el pasado participio entonces no estamos diciendo quién no ha beneficiado sino quién no ha sido beneficiado ¿Sí? Pero sabemos quién no lo ha beneficiado ¿Sí? Entonces si está solo me voy a fijar capaz que es un error mío y era have not been pero si have not benefited a ver have not benefited no está el been entonces ellos no han beneficiado a todos los capacitadores tenemos quién es el que lo hizo si yo hubiese tenido que los docentes o capacitadores de este grupo ah bueno Bárbara felices vacaciones bueno para vos también gracias nos vemos nos vemos si yo tuviese que la oración escrita al revés con el bin tendría que haber puesto esto adelante que los docentes y capacitadores have not been benefited no han sido beneficiados pero no estaría diciendo quienes no acá digo ellos si si ellos no han beneficiado esos países debe ser que se refiere reemplaza no han beneficiado a todos los los docentes y capacitadores entonces eso está en voz activa lo que se dice si es diferente no han sido que no han perdón luego tenemos cover solito entonces está en presente si bien es el verbo cubrir al estar en una oración sería en presente cubre si cited que al terminar en ed está en pasado cuando está como verbo principal entonces sería citaron o mencionaron y acá tengo have faced cómo sería este han encarado muy bien han encarado han enfrentado si yo tengo has been acá tenemos el been como verbo principal han sido ha sido ha sido porque es el has si yo tengo received solo sería recibió o recibieron porque está en pasado si para que sea recibido tendría que ser un poco modificador o tener el has adelante si no es recibió recibieron lo mismo que cited si yo tengo was done esta está en voz pasiva si porque yo tengo no digo quién sino fíjense cómo está en la oración dice esto cómo se traduce fue hecho o se hizo pero no decimos quién lo hizo de qué manera se hizo fue hecho o se hizo apoyando el desarrollo si entonces no decimos quién lo hizo en la mayoría de los países el gobierno hizo tal cosa no sino que esto fue hecho eso lo vamos a ver también es un verbo auxiliar y el verbo principal que se puede leer de dos maneras fue hecho o con se se hizo el is está solo entonces está como verbo principal es o está y el took es en pasado que es en este caso que era un uso especial porque teníamos took place estuvo lugar o ocurrió bien eso en cuanto los verbos luego tuvo entonces el took viene del verbo traer si quiero decir llevar pero también con la palabra place es ocurrir o tener lugar porque la frase take place es que algo por ejemplo el congreso tendrá lugar o tuvo lugar en este caso como está en pasado es tuvo lugar o sea ocurrió cuando está seguido de la palabra place no decimos llevó lugar porque take quiere decir llevar pero acompañado de otras acá si ustedes tienen marcado took place si eso es ocurrió o tuvo lugar take solo quiere decir llevar pero con la palabra place place o sea place así que sería take place sería ocurrir como está en pasado es ocurrió porque es como una frase hecha como cuando nosotros decimos tener lugar por ejemplo no es que uno tiene el lugar sino quiere decir que ocurre si alguien lo tuviese que analizar no lo entendería esta frase es así bien luego en el cuadernillo si ustedes siguen leyendo tenemos algo que se llama matizadores y acá se mezcla todo el vocabulario porque estos matizadores tienen que ver con los textos académicos donde los textos académicos no se hablan de verdades absolutas de certezas siempre hay una investigación o un margen de duda que esto podría ser refutado entonces este vocabulario es muy importante en los textos académicos si por ejemplo en cuanto a los verbos por ejemplo indica parece sim asume o sea ustedes tendrían que buscar el significado y poner estos en su glosario porque van a son verbos por ejemplo estos verbos van a aparecer dentro de un léxico que se usa asume sugiere propone si porque no no se habla de verdades absolutas son es verdad hasta que se demuestre lo contrario si después de una otra investigación se va cambiando o tiene algunas excepciones entonces todos estos que son los matizadores pueden ser verbos pueden ser adjetivos pueden ser adverbios pueden ser sustantivos es vocabulario muy frecuente en el tipo de textos que nosotros vamos a trabajar entre los verbos modales por ejemplo se usa mucho would may could si esto pasaría esto puede pasar podría pasar si entre los adjetivos probable likely que parece un adverbio es un adjetivo que quiere decir probable este es muy el que está acá acá lo pongo en la en el chat probable ¿sí? porque like viene del verbo gustar y también like quiere decir como parecido sí en el caso de likely como vemos ahí es probable luego tenemos otro por ejemplo posible o most la mayoría consistent with consistente con son todos adjetivos que se usan para señalar ciertos aspectos definiciones cuestiones de contenido que no se presentan como verdades absolutas como certezas hay algunos adverbios bastante casi o sea nunca es todos nunca siempre eso no son frecuentes ¿sí? sustantivos por ejemplo posibilidad presunción estimación tendencia ¿sí? este vocabulario es importante que lo incorpore ¿sí? y yo voy a dejar o sea vamos a trabajar otra vez por ahí con la traducción vamos a volver a otra actividad porque no les quise sumar en el otro grupo que ya habían ido viendo con más detalle por ahí tuvieron otro ritmo ¿no? y ya habían visto todo esto de ING y habían hecho estas actividades van a hacer un trabajo práctico sobre el tema en este caso yo preferí que ustedes durante el receso trabajen con la actividad 20 y la 21 la 20 tiene varias partes ¿sí? y en todo caso después vamos a integrar o sea pero siempre vamos a ver estas dos cosas vamos a ver ING y frase verbal por más que acá diga subraya las frases verbales en las siguientes oraciones extraídas de la publicación de UNESCO luego completa el cuadro según la estructura de la frase verbal y a continuación tradúzcalas ¿sí? esta la podemos hacer ahora acá pero esta actividad 20 tiene otra parte esta es la última parte esta la vamos a hacer acá creo que vamos a tener tiempo porque es 9 y 20 pero la otra parte de la actividad porque acá está hecha es la 20 la 20 sigue con lee rápidamente los cuadros y ahí está equivocado en el cuadernillo eran de las páginas 19 y 20 a ver se interpreta Celeste ¿sí Celeste? ¿dónde estás? acá acá 12 y 19 dice claro por eso está equivocado ¿sí? esto les quería decir son las páginas 19 y 20 ¿sí? el de la 19 es el que dice tabla 3 que tiene este título y el de la 20 es el que dice tabla 4 esto lo van a hacer de tarea y si terminamos creo que vamos a alcanzar a hacer el punto 4 lo vamos a hacer acá pero esto lo van a hacer ustedes y ahí ¿qué tienen que hacer? identificar las frases verbales decir qué tipo de verbos las componen como vimos ahí está es solo el verbo principal o auxiliar más principal o ir viendo eso y traducirlos lo que dice ahí en esos cuadros y en la 21 perdón y en la 21 tienen lea la página 24 de la publicación de la UNESCO identifique los matizadores a ver si encuentran algunos de esas palabras ese vocabulario que vimos vienen de una versión en castellano de todo el texto el texto es este y luego tienen también una figura para trabajar ¿sí? fíjense por ejemplo acá tienen may be defined aparte de ser una frase verbal que van a analizar o que van a traducir está esta palabra may que se usa puede ¿sí? o sea donde se dice que se define puede definirse ¿sí? puede ser definida ¿sí? entonces esto estas dos partes que serían los puntos 1, 2 y 3 de la 20 ¿sí? de estos de estas páginas de la 19 y la 20 pero de la actividad 20 el punto 1, 2 y 3 el 4 lo vamos a tratar de terminar acá y la 21 van a ser tareas que yo necesito que sí o sí durante el receso la hagan porque no podemos otra vez con la clase cuando empecemos el receso después de tanto tiempo empezar de cero ¿sí? con esto o sea este tema de frase verbal e ING tienen que tomarse el tiempo para masticarlo estudiarlo tratar de de memorizar o graficar esos casos de ING las excepciones en las frases verbales para que podamos trabajarlo con agilidad al tema cuando retomemos porque es mucho tiempo y no es como otros saberes que si yo ya lo estudié ya lo supe lo retomo esto más que nada tiene que ver con una habilidad una capacidad o ciertas estrategias que si se dejan de poner en práctica se pierden ¿sí? entonces antes de retomar la primera clase que tengamos que va a ser creo me dijeron también no me dijeron la clase pero creo que es mediados de agosto que va a falta falta mucho tiempo ustedes tienen que retomar todos estos temas entonces para eso voy a hacer una cierto control de esa tarea ¿sí? voy a ir preguntando de a uno ¿cómo hiciste esta respuesta? ¿cómo es esto? ¿con lo otro? ¿cuál es tu versión? voy a ir tomando nota de eso porque necesito esa respuesta de ustedes y más difícil se me hace así a través de la de la pantalla ¿sí? entonces yo necesito que eso ustedes no solamente lo entiendan sino que lo están incorporando ¿sí? ahora por ejemplo lamentablemente hay gente que 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 no salió bien en el en el parcial es que a esta altura no podemos volver a a ver en la clase cómo se marca un núcleo o sea vamos a verlo vamos a analizarlo pero para poder avanzar tenemos que dar algo que ya ustedes ya lo hayan incorporado ¿sí? entonces no es solamente cuestión de comprensión en el momento que se explica es también de incorporación de esos saberes de puesta en práctica de esas estrategias ¿sí? es muy importante entonces no hago un trabajo integrador porque falta esta consolidación con esta práctica lo vamos a tener un poco más adelante pero estos son los temas que van a ser el próximo parcial o sea que donde si empezamos a mediados de de agosto y en septiembre tenemos el segundo parcial sobre estos temas ¿sí? vamos a tener clases de consulta en vez de ser a las 10 y media van a ser de 8 y media a 10 ¿sí? porque es un horario en el que la mayoría también van a venir gente que rinde finales y ya sea por trabajo o por algo han ido pidiendo mejor este horario si hay un horario en especial lo trabajamos y las novedades si si en algún momento la clase de consulta tengo otra actividad porque también ustedes saben que nosotros estamos afectados a tenemos trabajos de investigación de reuniones de gestión y demás en ese caso lo vamos a ir avisando o tenemos mesas finales lo vamos a avisar por el facebook ¿sí? por ejemplo el 25 de julio y el 8 de agosto son mesas de finales entonces ahí no va a haber consulta ¿sí? pero si no comunican o piden una consulta o dentro de esos horarios martes y jueves de 8.30 a 10 vamos a estar bien ¿por eso ya está confirmada entonces la mesa del 25? sí ya la confirmamos ah y va a qué hora va a ser como a las 8 siempre a las 8 siempre va a ser cuando tienen ellos cuando la parte administrativa tiene fija la semana de exámenes los de inglés solamente podemos tomar los martes a las 8 ¿por qué? porque nosotros trabajamos en distintas facultades tiene que haber un tribunal como mínimo dos ¿sí? incluso estos días no nos acompañó la tercera docente entonces los martes a las 8 sí podemos otros días estamos con finales en otras facultades ¿y vas a presencial? sí presencial ¿o salgo con las quienes cursan el profesorado en ciencia? claro con casos especiales si pueden venir a rendir es muchísimo mejor ¿sí? y si en ese caso cuando es a distancia que hay un pedido a distancia a mí o sea yo lo que les he pedido es que manden una nota dirigida o un mensaje por correo dirigido tanto al departamento de alumnos como a mí diciendo por qué razones que ya fue acordado solicita el 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 examen virtual pero si no es presencial bien por eso vos decís que es mejor en cuanto a que también es más acompañada de la mesa presencial o sea en el sentido hay muchas cosas hay muchos en el momento del examen les juegan muchos temas en contra porque por ahí la comunicación no es fluida por ahí se cae hay un montón de situaciones que hace que le sume nervios y también para nosotros porque nosotros estamos tomando presenciales es bastante complicada la situación no disponemos de toda la tecnología necesaria para exámenes así que bueno en lo posible si pueden recibir presencial mejor pero en el caso de que no puedan viajar o eso mandan una nota diciendo si acordamos de tal carrera por tal motivo se toma virtual pero bueno si el último que tomamos hubo un caso que teníamos muchos problemas de conexión se cortaba cada rato la conexión en un examen es bastante difícil a veces no se puede seguir pero bueno depende eso de cómo es la conexión del lugar donde cada uno esté en la parte de la facultad había buena conexión profe y en cuanto al presencial es lo mismo o sea va a haber un tiempo también de traducción y después un tiempo es de la misma manera o sea ustedes toman apuntes sobre un texto que ustedes ven ahí y después sobre eso lo que ustedes interpretan de ese texto se hacen un montón de preguntas que tienen que ver con el recorrido de todo el programa o sea lo que la parte fuerte es la parte de respuesta claro que es así como personal van a ir llamando a cada uno y va a haber ese encuentro claro y en agosto ¿cuál es entonces la otra 11? 8 el 8 el 8 bueno gracias de nada bueno en cuanto a esta actividad entonces si les parece tenemos tiempo 9 y media puede vamos a tomarnos unos 20 minutos 15 20 minutos ustedes me van diciendo para lo que tienen que hacer es subrayar a ver reconocer las frases verbales acá a ver ver cómo están compuestas ¿sí? qué tipo de verbos las componen y traducir las oraciones ahí vamos a encontrarnos con ing y también nos vamos a encontrar con frases nominales con distintas complejidades que las vamos a ir resolviendo o a medida que las vamos ya vamos corrigiendo ¿sí? creo que hay un mensaje acá en profe interpreta bien ¿alguna pregunta de todo esto? yo me adelanté porque veía que algunos ya se habían retirado Bárbara además poner las fechas aquí las fechas de finales bien están después cuando la publico están en el PDF igual lo que dijo de la clase de consulta esto es durante las vacaciones no todas las vacaciones hay un receso que comienza el 7 o sea el 7 es el último día comienza en realidad el 10 el 10 de julio hasta el 24 de julio ahí no hay no hay consultas hay consultas la semana que viene y por ejemplo el 25 no porque es final pero el 27 de julio sí hay consulta después hay consulta la otra semana martes y jueves y después el 8 no hay consulta pero sí hay consulta el bueno yo creo me parece no sé si empiezan las clases no sabemos si empiezan el 7 o sea el 8 que nosotros no estaríamos empezando porque teníamos finales o la otra semana todavía no nos dieron ese calendario de cuándo empiezan las clases ya les voy a avisar ten atentos o sea si la primer clase no sabemos si es el 10 de agosto o o el 15 el 10 o el 15 todo eso todo lo va a poner solo en facebook no en la plataforma no en pesco también lo que pasa siempre le llega mucho más tarde entonces a veces ya me doy cuenta que casi nadie los mira lo de pesco bueno pero bueno siguen las clases lo que pasa que en el facebook como que les avisa el teléfono y y lo ven en el momento pero también lo voy poniendo en facebook en pedro acá están las fechas 25 de julio y 8 de agosto ¿sí? ¿suficiente eso? acá está estas serían las oraciones y tienen un cuadrito abajo que vamos a ir corrigiendo lo vemos entonces yo tengo y 33 menos 10 estaríamos corrigiendo si terminan antes me avisan ¿sí? yo voy a estar acá buenísimo profe bueno así corregimos ¿cuántos quedan? a ver estudiantes está Ana Analia Ani Parada después son intérpretes Gabriela Cati Leonela Pablo y Rocío Rocío Guerrero sí ahora estoy ah está bien no te había escuchado en todo el día bien bueno entonces trabajan y vemos la corrección la profe Laura no se ha conectado ¿va? claro bueno después ver el video ¿sí? sí lo que pasa es que tenían que operar a la hija del hígado ah claro bueno un día se complicó y yo le dije bueno relájate porque recién la clase la tenemos el 29 así es que bueno y después te pide y ya después bueno hoy no tomo asistencia hoy no tomo asistencia y queda la clase grabada así que cualquier duda los que están mirando el video no me consultan ¿sí? la idea la idea es que claro la idea es que se familiaricen o sea que vuelvan a leer una y otra vez el cuadernillo y que vayan haciendo las actividades y anotando las dudas para en algún momento o en la consulta o en la clase compartirlas ¿sí? las dudas que vayan surgiendo ahora vemos esta actividad estas cuatro oraciones aunque sea a ver si llegamos a hacer las cuatro mejor bien 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 ¿sí? las dudas que vayan a hacer las dudas ¿sí? las dudas que vayan a hacer esto Y ya está. 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 y ya está.